Nos trasladamos a la empresa portuaria San Antonio porque hoy día jueves se ha realizado una importante firma donde comienza a trabajar el sitio 9, el último sitio que estaba pendiente de todo el sector portuario. Este sitio antes estaba bajo la administración de la empresa portuaria San Antonio, pero hoy pasa a manos de QC Policarpo Toro. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Canac, gerente general de empresa portuaria, frente a esta importante firma. Este acto tan importante, esto significa hoy día que Puerto San Antonio tiene sus 9 sitios concesionados. Un paso muy importante, el primer puerto multioperado del país. Así que muchas gracias, estamos muy contentos de mantener esta relación. Desde el punto de vista económico permite mantener el movimiento de los graneles líquidos de la zona central de Chile. Muy importante para toda la población. Antes de esta importante firma, ¿cuál era la situación del sitio 9? La situación del sitio 9 éramos nosotros los que lo operábamos. Hoy día es QC, terminal. Ahí teníamos entonces las palabras del gerente general de EPSA, Luis Canac, y también los invito a escuchar lo que comentó Jorge Zamorano, ingeniero en proyecto, quien explicó realmente cómo se llegó a esta firma que da inicio a que la empresa QC Policarpo Toro se haga cargo del sitio 9 del sector portuario de San Antonio. La ley de puerto lo que indica es que, en general, todos los activos y las concesiones se tienen que entregar, digamos, a los privados. Y nosotros como empresa portuaria era el único frente de atraque que nos faltaba por entregar en concesión. Entonces, después de tres años, más de tres años, y de una licitación fallida que hubo en el año 2011, se procedió a hacer los estudios correspondientes para realizar la licitación del frente de atraque. Inicialmente se consideró un modelo monooperado, pero dado, digamos, las características de esta concesión, con un plazo tan corto que no requería inversiones, se optó por el modelo multioperado. Hay que destacar que este es el único frente de atraque en Chile que está funcionando bajo este modelo multioperado. Así que yo creo que es una muy buena experiencia, es un gran aporte para el país. Quien también entregó sus palabras, destacando la importancia que es para el trabajo portuario, es quien ocupa el cargo de gerente general de QC Policarpo Toro, la empresa que se hace cargo del sitio 9 del sector portuario de San Antonio, y me refiero a don Hernán Gutiérrez. Estamos haciendo los cargos del terminal el primero de octubre. Estamos con la convicción, con los accionistas, de ser un apoyo para la comunidad logística de San Antonio, orgullosos de poder haber logrado esta concesión, de poder seguir con los niveles de estándares internacionales que tenemos en otros puertos. Hoy día nosotros tenemos el 30% a nivel nacional de lo que son los productos de que son los que llegan acá a nivel de la región metropolitana, que son productos muy específicos, donde podemos destacar todos estos productos como jabón, alcoholes, lubricantes, para la pintura, todos pasan por el puerto. Y también en estas firmas estuvo presente de forma protocolar, pero valoró este importante acontecimiento. Es Daniel González, el gobernador marítimo. Los invito a escuchar sus palabras. Es una instancia importante lo que está ocurriendo en este momento aquí en las instalaciones de la empresa portuaria de San Antonio, dado que la empresa portuaria se transforma con esta firma en la primera empresa portuaria en tener todos sus terminales concesionados. Y lo está concesionando a una empresa que es QC, que tiene un historial bastante reconocido en términos de seguridad y operación del terminal, o el sitio 9, el terminal Policarpo Toro. Nosotros como autoridad marítima, indudablemente, hemos querido ser parte de este hito que está ocurriendo en este momento, de manera de estar presentes, como digo, y por sobre todo también certificar y verificar que las condiciones de seguridad con que opera el terminal QC, cosa que nos consta, se siga manteniendo y siga operando ya desde como concesionario del terminal del sitio 9. Con esta firma, todos los sitios portuarios ya están en manos de empresas que trabajan por avanzar y liderar totalmente todo lo que es el sector portuario a nivel nacional. Con esto, ya la empresa QC Policarpo Toro va a dar otra mirada, incluso internacional, a nuestro puerto de San Antonio. Es lo que podemos contarles desde acá, desde la empresa portuaria San Antonio. Así que adelante ustedes en los estudios.